¡Vamos, Miso! ¡Vamos! ¡No te dejes! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguelito! ¡Vamos! ¡Dale, dale ahí mismo! ¡Dale mismo! ¡Vamos, Miguelito! ¡Dale! ¡Vamos, Miguelito! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Miguel! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguelito! ¡Vale, Miguelito! ¡Dale, garnito! ¡Vale en la historia! ¡Vale, Miguelito! ¡Vale! ¡Acaba, Miguel! ¡Vamos! ¡Ya acabo! ¡Ya! ¡Me vamos! ¡Dale Miguel! ¡Dale! ¡Dale Miguel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale Miguel! ¡Dale! ¡No te canses! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puedes Miguel! ¡Dale! ¡No te quieres! ¡Dale! ¡Dale Miguelito! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Dame Lico! ¡Quiero una falda! ¡Cándalón! ¡Votado técnico! ¡Esquina Roja! Gracias.